Vale, hola a todos, soy Focus181 y aquí os traigo una nueva serie de Call of Duty Modern Warfare 3 que la voy a llamar Cambio Rápido o algún nombre así, estoy con mecánico aquí, no sé si podrá contestar ahora pero bueno, cuando empiece la partida ya contestará y ahora os explicaré más o menos como es, ya lo veréis espero que sea entretenido, lo último que quiero es aburrir a la peña, mecánico de fondo bueno, pues vamos allá, ahora que salude, que no he dejado, venga, saluda ahora, ahora ya puedes no, qué tal, hola qué tal, hola, vale, venga, ya empezamos a ver si va mejor que la anterior, que hemos probado de grabar una y estaba lleno de asquerosos, tío intentaré sacarme un artillado bueno, momento lagartija con razón no le daba, tío bueno, ahora ya veis, he de cambiar de arma cada vez que mato a uno y con granadas no vale, te has de quedar con la misma arma toma, y no el de head, mala faca ¡Dios! ¡Adiós! está aquí, no me jodas ¡Adiós! me pierdo de aquí, tío, me pierdo de aquí ya, pero volando, eh mucha velocidad, mucha velocidad sí, 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 mucha velocidad y... madre de mía ¿qué hay, Franco? ¡Oh, my God! no, si te lo pase, no está lleno, eh ay, perdón, he hecho doble baja me suda, me suda, me suda ¿pero qué haces aquí aún, tío? ¡Eres un campero! o sea, eres un campero de mierda madre mía, tío es que no me creo esta peña qué mentira bueno, da igual me desastreso y ya está por Dios, qué camper, tío y yo voy a hacer ahora la MOAP, tío, ya verás voy a hacer ahora la MOAP pues no, no iría mal, eh mira el Franco, mira el Franco ahí mira el Franco tumbado ahí, chaval mira el Franco tumbado ahí, qué asco que yo no lo veo, tío qué asco que me está dando, tío vale, ya no está, tío menos mal toma dropshot voy a recargarla mientras ¿dónde cojones están? fijo que está aquí, tío míralo, míralo si es que cómo la clavo, tío cómo la clavo es que venga, la mano del guarro, tío la mano del guarrazo madre mía ya me espero lo peor de esta partida, tío ¿dónde cojones que están, tío? pues están por aquí, supongo por aquí dentro de la casa ¿pero queréis bajar, chavales? yo muerdo otra vez es que otra vez el pago este con el cuchillo ejecución no no, tío ya empezamos ya verá es que ya verá es que tío ya están pillándose, tío venga, tío nos las toman todas vamos a pillar adiós venga y es que qué suerte que tengo, eh soy la hostia, tío yo por mí que pone si le das a focus tienes bonus, tío con el predator dale a focus no me jodas, tío ahora me los voy a campear yo mira, un nivel 1, tío joderos, tío cambio rápido cambio rápido venga, venga a campear, ¿no? aquí, en la esquinita, cabrón y me mata el nivel 1, tío es que esto ya es ya es julindrante, tío no tengo una palabra para decir qué cojones es esto sí y campeando el nivel 1, ¿sabes? ya empieza bien empieza bien al juego, tío mira, yo soy hasta mira, ya me he quitado la gracia de la moda, tío porque con estos campeos es imposible, tío qué campero, tío es que están campeando ahí en la casa como guarros lo juro, tío me voy a quedar aquí ahora no pero es que cómo me es que el puto Hulk este de mierda con asesino, tío me está jodiendo el gameplay espero que te cagas yo otra vez, tío es que madre mía si voy un 5-6 y tomas un 10 un 12-9 es que vamos de buena, tío míralo míralo jódete, Hulk cambio rápido cambio rápido que se joda el Hulk, tío madre de Dios y tú también, tío estoy haciendo una de headshots con la MP7 bueno, qué por la espalda, ¿sabes? con asesino y ojo ciego es que ¿cómo no me van a matar? si, ni los cato, tío ni los cato míralo, es que míralo, míralo, tío es que míralo, tío es que me tenía que venir a mí míralo, míralo míralo por el saco, tío es que sois muy mala persona míralo, míralo aquí arriba ¿qué hace aquí arriba aún, tío? ¿qué haces ahí arriba, tío? te voy a machacar como te pille adiós venga qué egoísta es el chaval, tío es que no dejas a nadie no, no es que no hay compañerismo, tío no qué puñetero egoísta, tío es que qué puñetero egoísta y como me traía encima le ha mojado, ¿eh? vale te lo ha robado no sé si tú o otro yo, yo a ver, tío ¿ya no veo a nadie o qué pasa aquí? no sé, tío pero se esconden como como cucarachas, tío como ratas, tío me voy a poner en el sitio del nivel 1 nada hay una sama ahí voy a petar muere mira, mira, mira eso, tío muere había un C4 en la pared, tío ahí, a los Spiderman Spiderman C4, ¿sabes? ya ves, tío es que me cago en en la vida del brasileño, tío ¿qué hace ahí, tío? o sea, aún está campeando ahí es que no me lo creo pues no te lo creas, tío porque hacen misión imposible 2, 3, 4, 5 hasta infinito le he hecho dos reverencias ahí cambio rápido venga venga miadura, tío por fin no ay, mejor de las de especialista, tío un asesino y ojo ciego si es que está en la partida de las guarras, tío la partida de las guarras de las guarras, tío de las guarradas, tío es que madre mía ya me viene el cabrón ya me viene la maquinita, tío es verdad yo llevo ojo ciego a mí no me detecta pero es que no detecta nadie esto esto va por libre esto va masacrando a todo Dios, tío al que encuentra pum muerto mira la peña con asesino pro, tío me toca las pelotas madre mía vale, sí a la guerra vamos míralo, míralo, míralo el nivel 2 campeando como un guarro, tío bueno no ha estado mal al final espero que os haya gustado una serie ahora de Model Warfare 3 que iré subiendo igual cada semana o cada dos semanas como resistance y bueno me despido aquí despídete mecánico bueno aún no puede espera un segundo un segundito va, despídete despídete que no se te ha oído ya nos veremos y pasaros por el canal que tenemos juntos de Minecraft que se llama Mecapus y estará en la descripción y bueno como ya he dicho hasta la próxima adiós que no se te ha oído Gracias.